En el Pleno Ordinario del próximo jueves 31 se aprobará el inicio del expediente relativo al Hospital Santa Justa, un paso necesario para poder sacar a licitación en los próximos meses el arrendamiento del inmueble que tendrá un uso sociosanitario y al que podrán concurrir las empresas del sector sanitario interesadas. El inicio de este expediente, que en ningún caso implica que el servicio sanitario deje de prestarse, supone la presupresión dentro de las competencias del Ayuntamiento del Servicio de Atención Primaria Hospitalaria, todo ello en cumplimiento de la legislación vigente. Tras el acuerdo de Pleno habrá un plazo de 30 días de exposición al público y, pasados los mismos, se podrá trabajar en la desafectación del inmueble como bien de servicio público y pasará a ser patrimonial de uso sociosanitario. Un paso necesario, ha recordado la portavoz municipal, María Lozano, para poder hacer esa licitación necesaria para que una empresa gestione el centro. La portavoz municipal explica que este trámite tiene su origen en la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local. En 2013, una reforma que supuso que se suprimía a la Administración Local las competencias que hasta entonces tenía en la gestión de un servicio de atención primaria hospitalaria. En 1998 se licita este servicio de atención hospitalaria primaria, tras el proceso se adjudica a una empresa privada del sector y durante un plazo de vigencia del contrato de 20 años. Pasados estos 20 años, la empresa adjudicataria comunica al ayuntamiento con cierta premura manifiesta que no está en disposición de continuar con la gestión del servicio hospitalario. Ante este acontecimiento, el ayuntamiento hace uso de un instrumento que existe en la Administración Pública, conocido en el sector público, que es acordar, mediante el órgano competente, que es la Junta de Gobierno Local, adopta el acuerdo de una prórroga forzosa a la actual concesionaria. Entre otros, el objetivo único que existe para esta prórroga forzosa es garantizar la continuidad de este servicio hospitalario. Tenemos que tener en cuenta que, para garantizar esta continuidad, la única fórmula es a través de esta prórroga, debido a que en estos últimos 20 años se ha producido un hecho fundamental y es un hecho que rige los futuros pasos a dar con respecto a este tema por parte de la Administración Pública, por parte de la Administración Local, y es la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, una reforma bastante comentada, sobre todo por lo que le afecta a los ayuntamientos, y es que en el año 2013 se produce esta reforma con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que, entre otros, y en este caso, en lo que nos afecta, suprime, dentro de la cartera de competencias a los ayuntamientos, suprime la gestión del servicio de atención primaria hospitalaria. Por lo tanto, nos encontramos con un hecho fundamental y que vertebra el resto de los pasos a seguir, y es que el ayuntamiento no es competente actualmente con la normativa en vigor de la prestación de ese servicio. No tiene competencias. Directamente se trasladan las competencias a la comunidad autónoma. Llegado a este punto, como les decía, la Junta de Gobierno adopta el acuerdo de una prórroga. Lo que no he comentado es que el plazo de la prórroga es durante nueve meses. Es una cuestión que ha ocupado gran parte de la agenda de trabajo por parte del alcalde, sobre todo porque en ningún momento se va a proceder al cierre de este servicio del hospital. De ahí el poder adoptar este instrumento, perfectamente conocido en la administración pública. El portavoz municipal subraya que este paso es necesario para poder sacar a concurso la gestión del hospital, posibilitando así que las empresas del sector puedan presentar ofertas. Se trata además de un camino más largo, ha dicho, del que hubiera gustado, pero esta actuación permite seguir dando los pasos necesarios para garantizar tanto el servicio como los puestos de trabajo. Decir, por lo tanto, el motivo de esta comparecencia es anunciar ante los medios de comunicación, que en el próximo pleno a celebrar la semana que viene, el jueves de la semana que viene, se aprobará el inicio del expediente para la supresión del servicio de atención hospitalaria, conforme a lo que marca la ley de racionalización y sostenibilidad. Este paso, este acuerdo previo que se adoptará en el pleno va a permitir el seguir con los pasos siguientes y poder dar como fin último la continuidad al servicio. ¿Cuáles serían después los siguientes pasos? Una vez se adopte este acuerdo por pleno, hay una exposición al público de 30 días y, de seguido, este ayuntamiento y el equipo de gobierno se pone a trabajar en la desafectación del inmueble como bien de servicio público y pasaría a ser bien patrimonial. Este es un hecho clave para poder, en los siguientes días, poder licitar y sacar a concurso lo que serían las instalaciones del hospital para que se puedan recibir ofertas de empresas que pudieran estar interesadas. Quiero decir, por lo tanto, desde aquí, llegados a este punto, lanzar un mensaje de felicidad, de alegría y también de tranquilidad a la plantilla de trabajadores que conforman actualmente el servicio del hospital Santa Justa, que este ayuntamiento, este equipo de gobierno y este alcalde está dando los pasos oportunos y los pasos que les permite la normativa para poder, lo primero, garantizar que el hospital Santa Justa exista como tal, garantizar, evidentemente, como no podría ser de otra manera, la continuidad de la plantilla de los empleos que actualmente conforman el servicio. Y, por supuesto, también estaríamos hablando de garantizar un núcleo de servicios que aporta dinamismo a la economía de Villanueva de la Serena. Como decía, llevábamos meses de trabajo con este tema, por su importancia y por lo que ha ocupado. Decir que contamos, como no podría ser de otra manera, con la complicidad al 100% y absoluta de la Junta de Extremadura y, bueno, pues un mensaje también de alegría porque en este tiempo hemos percibido como hay cierto interés del sector sociosanitario por continuar con la gestión de este servicio.